Hola, hola. Muy buen día para todas y todos mis suscriptores, familia, todos los que por ahí se encuentran. Miren, esta es la área de aquí de afuera de la casa de mi mamá. Ahí está. Esto es afuera. Mira, aquí está todo lo que es en la parte de afuera, miren. Esa es la puerta para su casita. Ahí está la lavadora donde yo, aquí paso, aquí habito arriba porque ahí está ella sentada. Y esta es la parte de afuera, les digo, ahí le da el sol. Mi madre no está encerrada en un cuarto oscuro y siempre está sentadita afuera, aunque no esté cómoda. Ahí está. Ahí está afuera siempre. Y si le da el sol, como ustedes ven, ahí donde está sentada le está pegando el sol. Porque se acaba de bañar y le da frío. Y tiene agua caliente en su baño. Tiene agua calientita. Porque yo haga lo que haga, nunca quedo bien. Pero pues, ¿saben qué? Mis amigas. Y no, no son mis amigas esas personitas que me critican. Mi madre tiene todo, tiene agua caliente, tiene su cuartito donde duerme, tiene su sala para, donde tiene su televisión. Porque por ahí también vi un comentario que no tiene tele. Mi mamá tiene todo, mis amigas. Les digo mis amigas porque, porque pues, son y no son a la vez. Así es de que, ahí está, miren. Acaban de lavarle su ropita. Mi nieta, ahí está. Ahí está mi mamá, como ustedes la ven. Y les digo, miren, esta es la área de afuera donde, donde tiene su cuartito. Ahí está. Porque hay muchas personas que pecan, pecan de indiscretas, de que se meten en vidas ajenas. Que no saben la realidad de las cosas, pero ellas juzgan. Y pues, que Dios me las bendiga a todas esas personitas. Les digo, aquí está, miren, esta es toda el área de afuera. Y si mi mamá no está abajo conmigo, es porque no quiere. Porque a ella le gusta que el silencio, que porque no escucha. Yo sé que no escucha, pero a ella le molesta. Ya cuando ella se duerme, no sé, no sé si le molesta todo tipo de ruidos. Le molesta la luz. Así es de que el día del temblor, la bajamos. Y le dije que se quedara allá abajo, que sí va a estar allá abajo. Y no quiso. Cuando menos acordé, me dijo mi nieta, mi abuelita ya va para arriba. Entonces, como ya les he explicado, yo no puedo exigirle. No puedo mantenerla donde ella no quiere estar. No puedo exigirle que se ponga algo que no le gusta. No puedo. No puedo. Y créanme que es la última vez que contesto a los malos comentarios. Ya. Piensen cada quien lo que guste. Cada quien como así lo prefiera. Ya. Ya. Ya basta de que soy una vieja gruñona, que soy una vieja grosera, que soy una vieja esto. Si yo le hablo fuerte a mi mamá, es porque a veces le estoy diciendo y le estoy repitiendo. Y tengo que hablarle. Hasta ella misma me dice. Háblame más fuerte, porque no escucho. Entonces, tengo que darle gusto a ella, no a ustedes. Y eso nada más va para las personas que son muy groseras conmigo, que me tratan como si me conocieran, como si vivieran conmigo. Que si yo trato a mi mamá mal, o sea, cuando la estoy grabando, que cómo será cuando no. No, mis amigas, ustedes no saben de nada de eso. Y si no saben, pues les digo, no juzguen. Y pues, les digo, que Dios me las bendiga. Yo creo que ustedes no tienen mamá, yo creo que ustedes no tienen hermanos, ustedes no tienen familia para expresarse de esa manera, de personas que ni siquiera conocen. Pero, ¿ustedes creen mi mamá? Mi mamá es una señora, aunque ya está grande, es muy lista. Si yo la maltratara, como ustedes afirman, mi mamá ya se hubiera ido. Mi mamá ya les hubiera dicho a mis hermanos cuando vienen, ¿saben qué? Sáquenme de aquí porque su hermana no me trata nada. Y sin embargo, ella no habla, ¿por qué? Porque no es que yo la tenga amenazada, ni mucho menos. Ella no dice nada porque no es la realidad como ustedes la afirman. Pero, en fin, cada quien, cada quien que hable como así, como así quiera hablar. Yo, este, les digo, nada más, este, pues, allá está arriba el que nos va a juzgar. Y es el único que yo debo de tener contento. A Dios y a mi madre. Y si ella no se está quejando con la familia, con mis hermanos, con los que vienen a visitarla, no me preocupa que ustedes piensen mal de mí. Nada más quería hacerles un comentario. No, de que, de que ahí está toda el área, miren, aquí está afuera, aquí le pega el sol. Es un pedacito, yo no digo que está grande, pero ella no está encerrada en un cuarto oscuro, como esa persona lo afirma. Son dos o tres personitas. Este, no quiero decir sus nombres aquí para, pero, pues, ya cada quien lee los comentarios y cada quien se da cuenta. Y muchas gracias a todas mis amigas, que sí son de verdad mis amigas, que sí quieren a mi madre, que sí me aprecian a mí, que me defienden. Ni siquiera me tomo la molestia a veces de contestarlas, porque tengo quien les conteste. Así es de que, muchas gracias de todas maneras, amigas, porque no les gusta mi contenido y, sin embargo, ahí están viéndolo. Viéndolo y nada más para criticar. Pero, pues, en fin, les digo, allá está Diosito. Y es al que yo debo de tener contento, no a ustedes. Así es de que. Y es, les digo, nada más para las personas que entran a ver mi contenido para estarme criticando. Pero es la última vez que yo les contesto algo. De hoy en adelante, si no les gusta y si les gusta, pues, qué bueno. Y si no les gusta, pues, también, qué bueno. Yo no quiero tener contento a nadie menos a estas personas que se la viven criticando y juzgando lo que no es en verdad. Pero, en fin. Ya dejen de morder a las demás personas, amigas. Preocúpense de sus vidas y dejen las ajenas. Y, pues, que Dios las bendiga porque, le digo, allá está el que nos va a juzgar a cada quien. Allá está el que nos va a juzgar y, pues, ni modo. Así sabemos, gente de mal corazón. ¿Verdad? Que nada más estamos viendo a ver qué hacen las demás personas para estarlas mordiendo. Pero, en fin. Y, pues, mis amigas, las que de verdad sí son, muchísimas gracias. Yo les agradezco de todo corazón. Y, como me dicen ustedes, no haga caso de los malos comentarios. Pero, a veces, trato. Trato de no hacerles caso. Pero, en realidad, a veces se pasan agrediéndolo a uno. Y, sí, como eso de que tengo a mi mamá encerrada en un cuarto oscuro. Imagínense ustedes. Ahí están las plantas, miren. Ahí están las plantas. Ahí están todas las plantas. Para allá, miren. Para allá hay más plantas. Para allá hay más plantas. Y mi mamá está aquí. Ahí hay plantas. Y le digo, nunca está sola. Ella dice que está sola porque, pues, obvio, quiere tener a mis hermanos aquí. Pero, pues, en realidad, no. Aquí me la vivo yo, mira, le digo. Ahí está la lavadora. Mi nieta aquí diario la está cuidando. Diario la está cuidando mi nieta aquí. Todos los... Todos. De lunes a sábado. El sábado se va a las 2 de la tarde. Y entre semana llega a las 9 de la mañana. Y se va a las 6 de la tarde. Así es. ¿De cuál sola? Sola. Dice que está sola y que está sola, pero, pues... Ahora no la van a traer. Ah, está mal hora. No. Se la llevó Pati a su trabajo. Ah. Eh, se la llevó al trabajo. Ya ve. Así es de que... Ahí está. Ahí está mi mamá. Ah, y eso también. Que, ay, que quieren ver a... A mi mamá, no a mi nieta. Y como les contestó alguien por allí, pues, es que cuida a las dos. Y es cierto. Y mi mamá quiere estar con ella. Entonces, les digo, yo no puedo no grabar a mi nieta cuando mi mamá quiere estar con ella. Ahorita me está preguntando por ella y se la llevó su mamá al trabajo. Y es lo que les digo yo. Nadie, nadie de los que hacemos contenidos para YouTube tenemos contentos a las personas. Siempre están hablando mal de todos y por todo. Y como les digo, no son... Yo no... Yo no hablo por todos. Nada más unas cuantitas personitas son las que están ahí siempre criticando. Yo creo que esas personas han de ser muy perfectas. Han de ser bien perfectas. Han de ser la excelencia de personas para dirigirse a uno así en la manera que lo hacen. Pero pues, como les digo, que Diosito las bendiga y las cubra de bendiciones. Porque siempre están ahí hablando mal de todas las personas. Y pues ahí les dejo. A mi mamá para que vean que no está encerrada como afirman. Ahí está. Afuera, miren. Le está pegando. Ahí se ven los rayos del sol. Donde le pegan. Y sí, ella me pide que la baje. Sí, es cierto. Y baja. Pero como les digo, no siempre les puedo grabar todo lo que hago. No siempre les voy a estar grave y grave para que vean todo lo que hago. Para que vean todo lo que no hago. Sí, baja. Pero hay veces que se está doliendo. Que se está quejando mucho de su dolencia, de sus rodillas. Y no. No la bajo porque en realidad sí se lastima mucho. Pero de que está allá abajo, está allá abajo. Los domingos. El sábado en la tarde cuando ya se va mi nieta, el domingo. Y si no la bajo porque ella dice que no puede. Aquí estoy arriba con ella los fines de semana. Y como les digo, pues no les puedo grabar todo lo que hago. Y muchas gracias a todas las que sí me comprenden. Muchísimas gracias. Yo sé que hay mucha gente que sí me entiende, que sí me comprende. Porque esas personas han cuidado a adultos mayores. Y sí saben lo que es y lo difícil que es cuidarlos. Pero no por eso dicen que yo la regaño, que yo la mal... Le hablo fuerte. Pero de ninguna forma la estoy regañando. Así tengo mi voz. Ya se los he explicado muchas veces. Pero ni modo. Y pues como les dije, no soy monedita de oro para caerle bien a todas. ¿Y qué le vamos a hacer? Siempre tenemos defectos. Y siempre... Nadie somos perfectos. Así es de que... Pues ni modo. Ni modo. Que no les caigo bien. Y que soy ordinaria. Y que soy... Que soy muchas cosas. Que por ahí esa persona o son dos que tres personas las que... Las que... Así se refieren a mí. Y pues ¿qué le vamos a hacer? Con que me quiera mi madre. Con que me quieran mis hermanos. Con que me quieran mis hijos, mis nietos. Con eso me basta. Y por ahí tengo muchas amigas que sí me aprecian. Que sí me levantan el ánimo. Que sí me dan... Sus comentarios muy lindos. Y les agradezco de todo corazón. Les agradezco de todo corazón que así lo hagan. Y siempre están hablando mal. Les digo, no nomás de mí. De todos los... De mis sobrinos. Los que tienen canal. De mi hermana. De todos están hablando mal. De mi cuñado Ángel. De todos hablan mal. De todos, de todos. Y pues... Que Diosito las bendiga. Por eso les digo. Yo creo que ustedes que se refieren a todos nosotros. Así en esa forma. Han de ser bien perfectas. Han de ser perfectas. Perfectas. No tienen ningún defecto. Y pues qué bueno que haya gente así como ustedes. Que no tengan defectos. Y pues hay una disculpa. Porque no es para todas. Es nada más para unas poquitas por ahí. Y muchas gracias mis amigas. Las que son de verdad. Un saludo a la distancia. Y un abrazo muy fuerte para todas ustedes. De mi parte y de parte de mi mamá. No la voy a hablar mucho. Porque pues ya ven que a ustedes no les gusta que yo les esté... Que les esté hablando fuerte. Y mi mamá si yo no le hablo fuerte no me escucha. Así es de que... ¡Mamá! ¡Despídese! Dios, que les vaya bien y que... Que van a los acompañes ni quiera que ande ni quiera que estén. Y el ángel de su barra. Bueno, ahí está. La bendición de mi mamá para todos ustedes. Las que sí la aprecian de verdad. Muchísimas gracias por todo su apoyo mis amigas. Que Diosito me las bendiga. Que nos vemos en un próximo video. Si Dios así... Así nos lo permite. Y nos preste la vida. Hasta pronto.